Si a usted, a usted que me está mirando en este momento le está haciendo un llamado a que vuelva a los pies de Cristo Usted que se ha alejado de la gracia del Señor, vuelve, Cristo le ama Él tiene sus brazos de amor extendidos esperando que usted vuelva y se refugie en Él Probablemente por circunstancias de la vida usted se ha alejado de Él Pero Él no se ha alejado de usted Él está esperándolo porque Dios siempre está atento a que nosotros aclame Por eso dice la palabra, clama a mí y yo te responderé Cosas grandes y ocultas yo te haré entender Entonces, si tú te has alejado del Señor, si usted se ha alejado del Señor Vuelve, es muy necesario que usted que está mirando este programa Usted que dice, no, Señor se alejó de mí, Dios no me oye Yo quiero decir que siempre nos oye Dice la palabra que el brazo de Jehová no se ha cortado Ni su oído se ha grabado para oírnos Por eso yo le digo en este instante, regresa Cristo te ama, nadie le ama como Cristo le ama Vuelve, vuelve y refugies en Él Porque Dios es Padre de amor, Padre perdona Mira donde has caído y vuelve y levántate Extiende tu mano, porque cuando tú extiendes tu mano, Señor Extiende su mano también y toma tu mano y te levanta Dice que Él nos levanta del hoyo sinagoso Dice que Él perdona todos nuestros pecados Que Él es quien consuela, que Él es quien nos perdona, nos consuela y nos levanta Así que en este momento yo te insto a que vuelvas a formar parte de la familia de Cristo Tú que duermes entre los muertos, despierta tú que duermes entre los muertos Y te alumbrará la luz de Cristo, nada se está haciendo en el mundo Recuerda que lo más lindo es estar uno en ese lugar donde el Señor nos ha puesto Él nos sacó de la tiniebla a la luz inmersible Sí, a ti, a usted al que estoy hablando en este instante Cristo le ama, Cristo le ama, recuerde siempre eso Y aunque usted se haya alejado, Él no se ha alejado de usted Por eso yo le digo en esta hora, nadie te ama como Él te ama Gracias